Aunque presume haberte olvidado, sigo siendo tuyo, extra Este amor es un secreto en altavoz, lo que siento nunca ha cambiado Yo sigo siendo tu enamorado Sabes bien, que sigo siendo el mismo loco el que amas Que tú eres mía y que son tuyas mis ganas, que a solas te tocas y piensas en mí ¿De qué me sirve la pasión si siempre he sido un mal actor y mis criones se han muerto ridículas? Eso no se puede dejar para el mar, no se podrá secar el peor ciego que alguien que no quiere ver Yo sigo siendo tuyo, aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo mía, que te enoja que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Yo sigo siendo mía, seré así hasta el final de los días Vene, abrázame, así como antes, ven y tócame Aunque no te alude, nunca te olvidé Sabes que eres mía, aunque es que esconder Vene, abrázame, sigo siendo tuyo Aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo mía, que te enoja que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Yo sigo siendo mía, que seré así hasta el final de los días Tú siempre vas a ser mía, yo siempre tuyo seré Nadie podrá volar en esos momentos que en tu alma ha grabado de él Sabes que siempre mentía, cuando desea tu olvides Cómo olvidar el amor que me diste si nunca he cambiado de piel Bienvenido a la película, mamá Tu todo está Chantesté Sigo siendo tuyo, aunque diga lo contrario el orgullo Sigo siendo mía, se te nota que me amas todavía Sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Sigo siendo mía, quisiera así hasta el final de los días